Hola, mi nombre es Magdalena, hoy día vamos a tejer un gorrito con los puntos básicos, vamos a tejer con el punto vareta, aquí hice este mismo modelo, que estos tres, solo que ahora lo voy a hacer con una lana tricolor, es para un bebe de un mes, bueno vamos a empezar con un anillo mágico o un aro de sisal, empezamos montando una cadena, vamos a hacer tres cadenas, vamos, una, dos, tres, estoy utilizando un coche de 4 milímetros, tres cadenas, comenzamos con 12 varetas, esta es nuestra primera vareta, empezamos la segunda, dos varetas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, diez, ocho, doce varetas, jalamos, unimos a la tercera cadena, a la tercera cadena, uno, dos, tres, y hacemos un punto deslizado, listo, volvemos a subir tres cadenas más, uno, dos, tres, ahora hacemos un aumento, ya íbamos uno, ahora damos dos, un aumento, el primer aumento, hacemos un aumento en cada 12 medios, en cada 12 varetas, vamos a obtener 24 varetas, seguimos haciendo un aumento, aquí terminamos, la segunda vuelta de aumentos, dos, dos, tres, ya, bueno, seguimos con el punto deslizado, para poder unirlo, a la tercera cadena, bueno, no se ve muy bien, no se ve muy bien, no se ve muy bien, en la tercera cadenita, contamos uno, dos y tres, a la tercera le damos un punto deslizado, y subimos tres cadenas, tres, uno, dos, tres cadenas, en la primera hicimos doce varetas, a la segunda guía hemos hecho doce aumentos de varetas, ahora hacemos una vareta y dos aumentos de vareta, empezamos con una vareta, seguimos con el aumento, no me lo voy a contar, para estar seguro, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, torce, quince, diez, ciete, siete, siete, diez, nueve, treinta y cuatro, ya, seguimos un punto vareta, seguimos, perdoname, cogemos hebra, vamos con el aumento, va con un bumpero, Vamos por el aumento, el aumento de vareta, la cámara se ve un poquito rara, el valor bien amarillo sí, va al naranja, ya, ahora, así vamos a hacer toda la vuelta, una vareta y un aumento de vareta, ya sé, bueno, aquí vamos terminando la fila 3, terminamos con un aumento, un aumento de varetas, dos varetas en un, y luego pasamos la hebra por la tercera cadena, que hace 1, 2 y 3, por la tercera, pasamos la hebra, hacemos un, un registrado, subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3, ahora hacemos una vareta, dos varetas y un aumento, una vareta, dos varetas y el aumento, así vamos a hacer hasta terminar la fila, dos varetas, una vareta, aquí ya terminando la fila, uno, dos, tres, uno, dos, tres, la fila cuatro, terminando con un aumento de un aumento, una vareta, dos varetas, un aumento, y ahora vamos a unir con un punto de saldo, hacemos tres cadenas en un, uno, tres, empezamos con doce varetas, la siguiente hebra fue un aumento, la siguiente uno, hebra y un aumento, y la siguiente dos varetas y un aumento, la tercera tres varetas y un aumento, uno, dos, tres, tres hebras y ahora viene el aumento de dos, dos hebras en uno solo, listo, uno, tres hebras y un aumento, seguimos así con tres hebras y un aumento, seguimos así con tres hebras y un aumento por todo, hacia llegar a la última, bueno, que llegamos llegando al final, tenemos tres puntos, tres, perdón, tres varetas, uno, dos, tres varetas, uno, dos, tres varetas, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y pasamos por un punto de saldo, listo, listo, bueno, yo no mucho hago con medidas, anteriormente hice este barrito con medio varetas, así que lo he quedado de medir, para ver por qué los dos están con medio varetas, y me parece que un punto más, hacemos con cuatro varetas, subimos de nuevo, subimos de nuevo tres, y empezamos cuatro varetas, uno, dos, tres, cuatro varetas, cuatro varetas, cuatro varetas y un aumento, un aumento, seguimos así, seguimos así por toda la vuelta, cuatro varetas y un aumento, acá ya terminando, los cuatro varetas y un aumento, uno, dos, tres, cuatro, y sigue el aumento, y sigue el aumento, volvemos a pasar por un punto enlizado a la tercera cadena aquí vamos a hacer un punto vareta en cada uno hasta poder tener el tamaño que desee bueno yo lo voy a hacer al tamaño de aquí me parece que el hice un poquito grande ojalá que no bueno de aquí ya lo hace hasta el tamaño que se desea yo lo voy a hacer hasta este tamaño bueno vamos a ver hasta el final como se sabe de nuevo monta 3 cadenas 2, 3 cadenas una cadena en cada punto perdón una vareta en cada uno de los puntos en cada uno de todos los puntos una vareta hasta obtener el tamaño que se desea bueno aquí ya terminé el gorrito de medias varetas he hecho un tamaño más o menos con bebé de 2 meses lo seguí haciendo hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas más después de las 8 ahí terminé bueno espero que les haya salido bien igual que a mi después ya les enseñaré como esconder el hilo solo el hilo que me sobró lo paso por aquí por aquí lo he pasado por la costura para que no se vea no se vea no se vea no se vea Gracias por ver el video